No sé bien qué es lo que pasa, qué pasa con mi cabeza Solo sé qué día y noche, si como un perro de presa No sé si serán mis vicios o el córrer de mis pecados Que seguirá me descrito cuando no estás a mi lado Voy enfermo de los labios y aunque pienso como un palo Solo agacho la cabeza pa' escupir en el estalo Estoy vivo de milagro, haga que me eche en un cargo Que lo espero calentito, acostado aquí de establo Esta vida me corrompe, ya no recuerdo mi nombre Esta vida me machaca, cualquier día os tiro la pata Esta vida me corrompe, ya no recuerdo mi nombre Esta vida me machaca, cualquier día os tiro la pata Ando loco, me remato, ya no tengo más aguante Lo que quiera detenerme me lo llevo por delante No me vais a echar en guantes, es igual que a las de antes Sin paseras ni estandartas, pero igual reputación Vivís para manejarme, vivís para marginarme Vivo para imaginarme que mi vida va de palme Proveado de paletas, charlatales y fascistas Desiertos imperialistas que el mundo vais a dejar ¡Eso te voy a dar! Conmigo no podré Bastardo Soy todo lo que veis Vaya mundo No vais a lamentar Vaya vida Como no voy a acabar Esquiclado, esquiclado Esta vida me corrompe Esquiclado, esquiclado Ya no recuerdo mi nombre Esquiclado, esquiclado Esta vida me machaca Esquiclado, esquiclado Qua que destino la pata ¡Gooo! No ¡Goo! ¡Goooo! ¡Goo! 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 ¡Goo!